Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Brian Lozano confiesa que estuvo cerca de salir del equipo por problemas emocionales. Brian Lozano, mediocampista ofensivo de Santos Laguna reveló que tuvo ofertas del Peñarol de Uruguay, la cual estuvo cerca de aceptar debido a que tenía problemas emocionales y deseaba pasar más tiempo con su familia en su país natal. Lo de Peñarol es real, mi compromiso con Santos siempre estuvo, desde que llegué en junio de 2017 quiero muchísimo al club, pero el torneo pasado emocionalmente pasé temas muy complicados, la pasé muy mal y lo vi del lado de pasar con la familia, comentó El Huevo en conferencia de prensa. Lo platiqué con Dante en su momento, llegó el llamado de Caincinha, me contemplaron como una pieza importante para el equipo, me iban a apoyar, a sentirme bien en lo personal, en lo anímico y recuperarme en lo futbolístico y trabajo para seguir mejorando, agregó el uruguayo. Además, el dorsal 10 del conjunto de la comarca lagunera habló sobre la molestia de la afición con el mal arranque de los dirigidos por Pedro Caincinha en el claustro 2022 de la Liga MX. Es entendible la frustración de la gente, estamos pasando por una parte anímica baja porque no se nos dan los resultados y tenemos otra identidad de juego que nos pide Pedro, es una idea que nos gusta y todo tiene su proceso de adaptación, explicó Lozano. No podemos pedirle a la afición que nos aplaudan o que nos alienten, están en su derecho, pagan su boleto para ver un espectáculo y se entiende la frustración, que sienten que no se dan los resultados, que el equipo no está bien, pero somos los primeros responsables de esa situación, estamos a tiempo de revertir la situación, agregó.